En este ejercicio vamos a hallar el valor de x, dice seno de 2x multiplicado por cosecante de 40 es igual a 1, a ver, el producto de seno por cosecante cuando resultará 1, seno por cosecante va a resultar 1 cuando los ángulos sean iguales, entonces igualamos los ángulos, 2x igual a 40. Este 2 se está multiplicando así que va a pasar por el otro lado dividiendo, o sea va a ser 40 entre 2 y 40 entre 2 es 20, entonces ya hemos hallado el valor de x, súper sencillo con la propiedad, fin. Gracias por ver el video.